Noche espléndida y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manojito de claveles, asómate a la ventana, dime, dime si me quieres bella flor, bella flor rosa temprana, lanzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale, y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida, siento que arde todavía, el fulgor de tu mirada.